¡Fuera! 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 Así que vean los observadores internacionales que están aquí en Venezuela, que ellos vean lo que están haciendo esos desgraciados, y esos observadores, que se pongan la pila, porque ayer a las 4 o 5 de la mañana cerraron centro y nos robaron. Bueno, ahora que se aguantan las consecuencias. Y si son 5 millones, que salgan los 5 millones para la calle. ¡Fuera! 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 Azucena, ¿arreglaste la cosa? Depende mucho. Si se serenan los ánimos, espero que se serenen, y la oposición logra definir ya con firmeza o una línea que salga al encuentro de las necesidades de restablecer un clima de convivencia en el país, y si el gobierno mantiene una tónica dirigida a trabajar en ese sentido, bueno, pues podemos tener una sociedad llena de controversias, discrepancias y contradicciones, pero jugando sobre un tablero democrático, ¿no? ...sectores de quienes me siguen y quienes han optado a tratar de conducir al país por el camino de la desobediencia a las leyes... ...en ese mundo maravilloso de libertades en los cuales el señor Bush convirtió al Irak, ahora acaban de cerrar al Yacirá, por un mes, ¿no? ...en Bagdad, en Paraguana Este, Paraguana Este y en el Golfo de Venezuela. ...de Venezuela ante el mundo, gracias a ese pueblo y a esa decisión. ... 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